La diputada Isabel Guerra, del Estado de Nuevo León, la diputada Jaquilina Martínez Juárez de Zacatecas, la diputada Ángeles Ayala de Guanajuato, así mismo también agradecemos la presencia del licenciado Jorge Andrés López Esquinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derecho. De igual manera nos acompaña la maestra Celia García Valdivieso. De igual manera agradecemos la presencia de todas y todos ustedes que nos acompañan no solamente de la capital potosina, sino también de las diferentes regiones que conforman este estado de San Luis Potosí, San Jerez, bienvenido. La diputada ejecutiva estatal de víctimas, contra visitador de una vida libre de violencia, catedral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, también hay partidos, ponencias, conferencias, seminarios, y también y del funcionariado público sobre derechos humanos, derecho a la igualdad.